y bien, pues es momento de arrancar con el contacto animal. El team Galván. El team, exactamente, este es mi team. Fíjate que si especialmente cuando vienen serpientes, yo me emociono porque no sé, como que de un tiempo para acá les ha agarrado. ¿Conocen algunas serpientes? Pues conozco las que me has traído. Exactamente. No vamos a hablar de. No vamos a hablar de. No vamos a hablar de las de los. Yo siempre traigo serpientes, no traemos víboras, porque las víboras tienen colmillos, producen veneno, hay unas que tienen dos piernas, que esa es otra historia. De eso no queremos hablar. Alejandro, cuéntanos de ella. Alvina. Alvina, es una serpiente rey de, es una serpiente. Agarla, 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 agarla. Yo tengo un muy valiente, ¿Verdad? Es una serpiente ratonera, es un ejemplar de las más usadas como mascotas, la podemos encontrar de diferentes tonalidades, este presenta un grado de alvinismo, que significa que le falta melanina, y por eso la vemos de color amarilla o rojiza. ¿Cómo saber que es alvina? Porque tiene sus ojos rojos, es bien sencillo. Es un ejemplar que ya tiene tamaño adulto, puede engordar un poquito más, y es un ejemplar que se alimenta de ratas y de ratones, o sea, de roedores. En algunos casos puede llegar a consumir algo de peces, o incluso algunas aves, pero normalmente roedores, en cautiverio le podemos dar roedores, que los encontramos en las tiendas de mascotas. Obviamente, aquí se está enrollando para no caerse, recordemos que todo su cuerpo Sí, lo estoy sintiendo bastante bien. Lo utiliza para no caerse, lo utiliza como no tiene manos, utiliza su colita para sujetarse. Definitivamente, Alejandro, tienen, tienen fuerza, ¿No? Por eso ellas son constructores. Exactamente, ellas su fuerza la tienen en todo su cuerpo, los músculos están realmente diseñados para poder apretar a sus presas, ella muerde, inmediatamente empieza lo que es enrollar para obviamente quitarle la vida a la presa y poderse la comer. Ellos no mastican, ellos tragan totalmente. Aparte de ratones, ¿Qué más comen? Puede llegar algo de peces, puede llegar algo de aves, en algunos casos se da, es un ejemplar que tiene la piel totalmente lisa porque viene, vive las ramas, entonces se tiene que estar deslizando, si tuviese un tipo de escamas que son más como puntiagudas, como algunos ejemplares que viven en desiertos, se puede quedar atorado. Ella la utiliza totalmente lisa sus escamas para poderse mover en su medio ambiente, pero no hace absolutamente nada. ¿Cómo sabemos que una serpiente está enojada? Inmediatamente porque empieza a sentirse su cuerpo mucho más fuerte, mucho más ruduro, y obviamente empieza lo que viene siendo hacerse lo que es el, le llaman la S, que se empieza a succionar para atrás, empieza a abrirlo en lo que es la mandíbula, y empieza a mostrar sus dientes en algunos casos. Ella está totalmente tranquila, ya comió hace una semanita, está moviéndose porque tiene una temperatura buena, porque obviamente como ya salió el solecito, nosotros les damos un baño de calor, un baño de sol para que tengan una mayor metabolismo. Oye, ¿ellas pueden oler el miedo? No, su olfato es muy malo, ellos realmente lo que utilizan es su lengua, que es una lengua bífida que termina en dos puntas, ellos no huelen como nosotros, ellos tienen que sacar su lengua para poder recoger las partículas que hay en el en el ambiente, tocan un en el paladar un órgano que se llama el órgano de Jacobson y les dan la información acerca de lo que está cerca de ellos, si es una presa, si es un depredador, o simplemente están en un estudiante del mundo cuarenta. Sí, vemos una serpiente que hay que hacer. Realmente nosotros debemos de alejarnos, no estamos acercando, aquí en el valle tenemos serpientes que pueden llegar a ser peligrosas, tenemos algunas víboras, tenemos las víboras Cacabel, tenemos las serpientes, lo que vienen siendo las coralillos, hay muchos ejemplares, si no tienen información acerca de qué es mejor sacarle la vuelta y le pueden llamar a ciertas instituciones como unas contacto animal que estamos a sus órdenes. Muy bien, pues agradezco como siempre por acompañarnos, mira, definitivamente ya. Es la boa. Es la boa, me dicen que no, 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 Janet, solicito que la productora venga, venga a ponerse, sí, porque me dice, ponte en el cuello, oye, pues como, ¿verdad? De la casita es bien rápida por aquí. Es bien fácil, pero ya. A cada vez de varias personas no quiero decir que andan como que sacatonas. Sí, pero ahorita nos vamos a hacer que se tomen la foto. Muchísimas gracias.